Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles una vez más aquí en Contrapuesto, una producción de Grupo Multimedia, el diario de Coahuila. El día de hoy me encuentro muy emocionado, estoy muy bien acompañado. Aquí hay con nosotros dos chavas y dos chavos que pertenecen a un grupo increíble, la sonora Dopamina, la cumbia que domina, y me refiero a mi querido Dan, mi querido Sam, Monse y Miriam. ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidos. Eso me gusta, la actitud. ¿Cómo están? Pues ahora sí que súper contentos, ya después de seis años que estamos por cumplir, es la primera vez que nos damos esta oportunidad de empezar a visitar medios, la verdad no habíamos tocado puerta, no habíamos aceptado tal cual invitaciones, hasta no sentir como que ya el grupo pues bien asentado, ¿no? Y ahorita pues ya once integrantes actualmente. Once. Y pues aquí presente las voces prácticamente, la cara del grupo. Ustedes son los vocalistas. Así es, así es. Ok, y todos se iniciaron desde hace seis años o se fueron integrando algunos, se fueron yendo otros. Bueno, en esta parte yo creo que los únicos que estamos desde que inició este proyecto es Daniel y yo servidor Samet, lo que es Monse, tiene pues alrededor de que serán unos ocho o seis meses. Ok. Y Miriam, a lo mejor ya cumpliste el año, ¿no? Voy para el año. Ya vas a cumplir el año. Sí, necesito más y voy para el año. Ok, ok. Sí, ya están. Con la camiseta ya puesta. Aquí el contrato es por vida. No, y aquí no hay vacaciones, aquí no hay encuentros, aquí no hay nada. No hay nada. O sea, hay evento y hay que ir al evento. Los 365 días del año. Y es que así es, esta chamba tan bonita que es muy fructífera, es muy apasionante, pero también es muy demandante, también tiene sus cosas de preparaciones. ¿Cómo le hacen ustedes para organizarse, para poder tener todo el repertorio de canciones que ustedes tienen y que al final de cuentas, cuando van al evento, todo salga al cien? ¿Cada cuándo practican o cómo se organizan? Ok. Pues de entrada, todos los jueves es de ley que tiene que ver un ensayo general. Ok. Donde está prácticamente toda la orquesta, que son siete músicos más las cuatro voces. Ok. Y todos los jueves es mínimo dos horas de ensayo, donde pues proponemos el repertorio a trabajar. Si bien, pues nunca pueden faltar los temas populares que todo mundo conocemos, mi loras, qué bello, mi sufrir, que son canciones que todo mundo quiere escuchar en su evento social o en los eventos masivos, ¿verdad? Que bailamos siempre. Este, pero siempre tratamos de innovar o de imponer el estilo de la cumbia que domina, que en este caso, pues es la propuesta que estamos ofreciendo nosotros. Y también pegándole un poquito al tema de las canciones inéditas. Tenemos canciones inéditas que precisamente están escritas por mi queridísimo Samet, en compañía de un productor de la ciudad de Moncloa, Coahuila, que es el Chino Barú. Ok. Él nos apoyó en complementar los arreglos musicales para pues ahora sí definir cómo iba a quedar pues esta propuesta original de dos temas que tenemos, que de hecho el tema inédito principal que tenemos es Cumbia que domina, el vídeo es con el que abrimos prácticamente los shows y otro tema que se llama La Lola Lolita. Son dos temas de autoría que queremos pues por ahí empezar a darnos a conocer con algo inédito, ¿no? Y ya de ahí en fuera pues los covers que no pueden faltar adaptándolos a la versión Cumbia, pues ahora sí que para que la gente desde su casa lo ponga cuando esté haciendo el aseo, cuando esté bañándose, cuando esté en la pachanga, en la carnita asada, pues que puedan poner la playlist de la sonora dopamina y pues ahí, a sus órdenes. Oigan, qué fregón porque además de los covers que pues es lo más común y que está padrísimo porque todos disfrutamos de estos clásicos, pero ¿en qué momento nace esta idea o esta iniciativa de querer tener también sus propias canciones y cómo fue el proceso de crearlas? Porque pues no son enchiladas, tiene su complejidad grande para la música, el ritmo, que le vaya a gustar a la gente, todos estos arreglos de los que ya nos hablaban, pero ¿por qué nace esta iniciativa de decir no, también queremos nuestras propias canciones? Claro. Bueno, como bien se mencionó hace unos momentos, la dopamina nace hace casi seis años. Yo principalmente pues digamos llevando como la cabeza principal de esta propuesta de agrupación. Posterior que llega Samet, pues él me hace esta propuesta de oye, es que no podemos vivir siempre de covers. Claro. Entonces hay que buscar esa iniciativa de poco a poquito e ir compartiendo a la gente, oigan, pues sí les tocamos el cover, pero aquí va nuestra propuesta. Ok. Entonces es así como se planeó, se platicó, porque pues es muchas juntas, pareciera fácil, pero no es algo fácil. Es algo que requiere pues mucho tiempo en cuanto a ponernos a pensar qué vamos a hacer, qué no vamos a hacer, y sobre todo pues también toda la parte productiva, ¿no? Toda la cuestión ejecutiva de tocar puertas para ver quién nos apoya, quién no, si definitivamente un proyecto 100% inédito, si dependemos de alguna compañía disquera, etcétera. Entonces son muchas cosas a plantear, este, y pues en plena pandemia, ahora sí que fue cuando sale el álbum. En plena pandemia ya el álbum la verdad veíamos que tal vez no iba a lograr como que llegar. Claro. Porque la pandemia, pues ahora sí que nos vino a cambiar a todos, pero yo dije, ¿cómo no? O sea, si ya lo iniciamos, ahorita que hay pandemia, que no estamos ocupados cada fin de semana, que tenemos prácticamente el tiempo de sentarnos a plantear qué vamos a hacer, hay que lograrlo. Y así fue como sacamos a la luz el álbum Cumbia. Quedó mío. Increíble, y es muy padre lo que mencionas, porque cómo importa demasiado la manera en la cual vemos los retos que se ponen frente a nosotros. El tema de la pandemia que, pues ustedes que hacen eventos y que es a lo que se dedican, pues se vino bajo todo porque todo estaba cancelado, pero el no agüitarse y decir, bueno, de esta situación tan difícil que estamos viviendo, no solo en Saltillo, no solo en Coahuila o en México, sino en el planeta entero, qué de bueno podemos sacar. Y aquí nace este álbum tan increíble. Claro, y precisamente la pandemia también nos trajo cosas muy padres al grupo, que pues fue la integración de Miriam primero, antes que mi querida Monse, y ellas en plena pandemia, o sea, cuando apenas otra vez la agenda nos volvía a dar luz verde de que podíamos dar ese respiro de no, vamos a morir todavía, todavía hay esperanzas de seguir presente en los eventos, y pues así es como llega Miriam en plena pandemia. Igual pues ella te puede compartir un poquito de cómo nos fue cuando nos fuimos reactivando. Sí, por favor, miren, platícame cómo fue también el proceso de tú entrar, en qué momento los viste, cómo los conociste, y qué te impulsó a decir, oigan, yo también quiero ser parte de este movimiento tan padre. Bueno, pues realmente yo tengo dedicándome a la música, hoy estaba haciendo cuentas, dije para el ratito que me pregunto, son nueve años, pero entonces, pues yo normalmente siempre veía en las redes sociales, en su música y todo, y yo decía, ah, sonora de vitamina, y guau. O sea, yo me dedicaba a la música, pero yo los veía y los veía inalcanzables, a veces era así como que, qué padre, pero pues no sé cuándo, entonces justamente en pandemia se da la oportunidad, y a pesar de que yo soy enfermera, y en ese tiempo yo me dedicaba y trabajaba en, pues de enfermera, porque pues era cuando más nos requerían, ¿no? Pero aún así yo no dejé a un lado, pues mi ilusión de seguir haciendo música, y pues se dio la oportunidad de entrar a dopamina, fui a audicionar un jueves, y fue así de que me acuerdo mucho, o sea, fue a audicionar, canté mis dos canciones, y pues ya Adán me dijo que él se comunicaba conmigo, comunicaba conmigo si, pues, si me había ido bien, ¿verdad? Ok. Y yo así como de que, ay, pues ojalá, pero la verdad, fueron muchos nervios y todo, y para mí fue, desde que entré y estaban todos los muchachos, fue de que no, pues dos canciones, y yo súper nerviosa, o sea, y fue así, súper nerviosa y todo, pero fue así de que ojalá, y yo rezando de que, ay, ojalá que sí, que sí me acepten, ¿no? Y gracias a Dios, pues se dio la oportunidad, entré, y pues de ahí para adelante, o sea, fue un reto grandísimo, o sea, a la fecha sigue siendo para mí un reto, pues el estar preparándome y estar lista, porque pues hemos sido como quiera, el trabajo fue aumentando poco a poco, yo dejé el hospital, yo dije yo tengo que dedicarle aquí el tiempo porque no son enchiladas, como tú dijiste, entonces fue así de que, pues tengo que, si yo quiero estar aquí bien, pues tengo que dedicarme, ¿no? Tengo que dedicar el tiempo, y aún así a veces no es suficiente. Pero pues gracias a la aceptación del público y de mis compañeros, pues es como todavía seguimos ahí, y pues más feliz que nunca, o sea, la verdad, estoy muy contenta de pertenecer a la sonora dopamina, y pues yo espero que vengan muchas cosas, o sea, más buenas, y pues yo quiero seguir preparándome. ¡Qué padrísimo! Y estamos seguros que sí van a seguir llegando cosas buenas por su talento, por su dedicación, por el esfuerzo que ustedes le ponen a lo que hacen, y esta pasión y esta energía que contagian, a pesar de que no estamos ahorita, por ejemplo, en un evento, como quiera el poder platicar con ustedes, da energía y decimos, oye, qué padre poder conocer el trasfondo de lo que hay en su música. ¿Te acuerdas todavía de las dos canciones que cantaste para audicionar? Señor amante y costumbres. Y costumbres. Señor amante y costumbres. No, costumbres. Es que siempre que hay alguna propuesta de alguien que quiera incorporarse, obviamente si está la plaza disponible, tratamos de hacerlo lo más profesional posible, porque pues es lo que, al menos por los que llevamos la administración de la agrupación, les ofrecemos, ¿no? Entonces yo me acuerdo a la perfección la audición de Miriam. Sí, acostumbres. Y yo me puse los in-ears para escucharla. O sea, sí, ya valió. Muy atento ahí, prestándole atención a Miriam. Y te lo juro, o sea, no porque esté aquí Miriam presente, las primeras líneas que empezó a cantar, yo dije, se queda. ¿En serio? De verdad, se queda. O sea, si bien teníamos una excompañera que tenía una, pues ahora sí que un cerrón impactante, pero pues mis chavas que están ahorita no piden nada a nadie. La verdad, yo confío mucho en su trabajo. Igual Monse, el esposo de Monse, aquí entrando en familia. Que mando para donar. Tiene su grupo. Ok. Pero el otro género diferente que es este norteño. Bueno, yo ya tenía el gusto de conocer a su esposo Pablo, por lo mismo de que coincidíamos en eventos o en ocasiones, oye, me están pidiendo la Sonora o yo con él, sabes que me están pidiendo el norteño. Y así tuvimos el gusto de conocer a Pablo desde como el 2018, más o menos. Ok. Hasta que un día yo publico, este, estamos buscando una chica nueva. ¿Por qué? Porque recién he iniciado Pamina, fue muy difícil tener dos chicas. Por un sinfín de cosas, porque a lo mejor a los papás les daban miedo que las chavas se quedaran, este, o por muchas otras circunstancias que a lo mejor a veces entre mujeres también es difícil el poder a lo mejor compartir, este, y cuando ya se queda Miriam al frente del grupo, recuerdo que dije, hay que buscar a alguien porque es muy pesado. Si bien nuestro show dura dos horas, este, es muy pesado. O sea, por estar bailando, cantando, se requiere una condición física para poder aguantar. Claro. Sobre todo ellas que andan en tacones. Sí, es una locura. Entonces, si es mucho desgaste físico, por eso se toma la decisión de que si vamos a conseguir, o sea, otra chica debe de ser ya. Y yo recuerdo que lanzo la convocatoria y Pablo, la esposa de Amonse, es cuando me dice, está mi esposa, escúchala. Y yo, ya ha trabajado, mira, tiene esta experiencia, recuerdo que me mandó unos videos. Ok. Y a Amonse me la llevé al ruedo, o sea, le dije, directo a un evento, a un evento. Tenemos evento y ya. Exacto. Me la llevé y le dije, ok, mándale, este, teníamos, teníamos un evento privado aquí en Saltillo, no recuerdo en qué lugar, pero si no mal recuerdo era una quinceañera que nos había invitado a su evento y le dije a Amonse, vete con algo color negro, este, mira, pues la chava que te da bonita por lo regular, ya sea va en tacones o en botas o así, ponte algo que sea similar y ya vemos. Y así llegó Amonse. Llega Amonse y ahí así como que toda tímida y yo, tú tranquila, no pasa nada, tú cópianos los pasos, este, tú siempre al frente, vamos a darle. Y ya cuando empieza el show, pues veo que lo disfruta, veo que tiene la facilidad para el baile y sobre todo la facilidad para los coros. O sea, para hacer armonía, este, nosotros siempre de broma nos decimos Pandora. Se requiere tener buen oído para poder hacer la armonía de las canciones, a pesar de que sea un género cumbia, muchas veces pueden decir, ay, es cumbia, está fácil, no, no, es nada fácil, yo creo que todos los géneros tienen su dificultad. Entonces, precisamente con una canción que es El Hombre que yo amo, yo escucho a Amonse haciendo la segunda voz y digo, ay, no sé qué. Aparte que baila súper bien también y no es fácil, o sea, porque fueron otras chicas a audicionar y pues tenían imagen, cantaban bonito, pero, o sea, aquí yo lo que veo con ellos, con la sonora de dopamina, es que buscan todo, o sea, que sepas bailar, que estés, pues, dispuesta, que estés bonita. Ok. Aquí humildemente. Ya, nos escuchó muy decir, bueno, tienes que tener imagen, pues, tienes que tener imagen, tienes que tener imagen, saber bailar y cantar, o sea, entonces, si te vas a una cosa, abren la clave. La teoría para la nueva integrante que vendría siendo la cuarta persona a estar en el equipo de voces, sí nos llegaron alrededor de casi cincuenta audiciones. ¡Ah, sí! Gente de Torreón, gente de Monclova, gente de aquí, de Ramos Arispe, y ellos no te han de mentir, o sea, tenemos un grupo de WhatsApp que se llama Armonía, donde estamos los coros, junto con alguien que nos ayudara con la dirección musical, que es el tecladista José Luis, este, y yo pedía las audiciones a través de una nota de audio, a través de un video, porque invertirle el tiempo a estar viendo persona por persona, no íbamos a tener fin. Yo dije, a quien escuchemos, o a quien veamos en fotografía, me late, lo citamos. Y así como llegaban, eran next, 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 next. Sí nos tocó mucha gente talentosa, pero por alguna razón no se le dio ese click. Y sí nos han llegado de repente comentarios de que, o sea, como gente que se quedó triste por no haber podido estar acá, pero yo lo que les he dicho a muchas personas que han tocado puerta, el sol sale para todos y dopamina no es lo único que existe. Claro. Hay muchísimas más oportunidades que a lo mejor no te tocó aquí, pero probablemente en otro lado te depara tu futuro, pues sigue adelante. Ahora sí que nunca a nadie nos corten las alas. Nosotros también en su momento hemos tocado mucho las puertas en un sinfín de lados, pero pues yo creo que el no rendirnos y el seguir trabajando en cómo sí lograrlo, pues es lo que nos permite estar hoy en día. Por supuesto, y eso es muy importante, que a pesar de los retos y los rechazos, tal vez en su momento que se pudieran llegar a tener, el no caernos y seguir caloneándole en este gusto y esta pasión y esto tan bonito que es la música y que ustedes hacen también. Monse, ahorita que estaban platicando, quisiera que me contaras también cómo iniciaste tú en la música, porque ya supimos que para entrar aquí te aventaron hacia el ruedo nada más, pero ya tenías alguna experiencia con la cual pudiste utilizar para no trabarte todo ahí. Pues de hecho sí, desde recién que cumplí los 18 años yo empecé en otro lado, pero pues ya con el tiempo pues ya no encajé, ya me salí y pues tuve mi bebé. Ok. Y recién cuando yo tuve mi bebé creo que tenía tres meses, cuando ya andaba todo eso de la dopamina y yo siempre, o sea, por Dios que yo los veía en los videos y una vez me tocó verlos en mi patio. Sí, claro. Sí, hace muchos años y yo decía, ay no, qué padre, ojalá algún día, pero pues bueno, se me dio al revés. Y primero ya me tuve mi bebé y todo, empezó eso de la dopamina, que las convocatorias y yo lo veía, yo lo veía, pero yo no decía nada. Dije, no, porque me me daba miedo. Dije, no, la dopamina, yo que voy a entrar ahí, yo que voy a hacer. Yo chiquita, dije, no, yo no sé. Y bueno, ya pues como lo menciona Adán, pues mi esposo fue como el que me dio el empujoncito ahí. El manager, porque al principio me decía, yo cobro por ella. Sí. Entonces, el esposo. ¿Qué tal? Y yo estaba como que, yo estaba bien emocionada, yo bien padre. Luego ve yo a mi bebé y dije, ay no, estaba como que entre dos cosas, pero dije, las dos las amo y las dos las voy a hacer, yo sé que yo puedo. Ok. Y ya, ya fue cuando, pues ya me llevaron aquí sin audición y me dijo, no, tú vienes. Y ya, a lo que vienes y yo con mucho miedo, pero yo obviamente no sé cómo fue. Aparte ya iba yo como que a la idea de que ya había visto videos en Facebook. Ya iba yo preparada más o menos con los pasos, porque pues nada, ¿qué tal? Oye, si te voy a ocurrir, no te llamas para nada. En verdad, ¿de qué? Porque el coreógrafo ponía unos pasos medio... ¿A mí también es coreógrafo? Es que nos apoyamos entre todos como para la parte creativa. Entonces, por ejemplo, si alguien dice, oye, propongo esta coreografía para tal canción, lo hacemos. Y aquí mi estimado Sam es el que más nos hace sufrir, porque si bien él ha tomado clases de salsa. Es buenísimo, es buenísimo para bailar. Un homenaje a Celia Cruz, que es una coreografía que está... Sí, nos costó trabajo para enseñárnosla, pero al final da un resultado muy padre, porque cuando vemos a la gente que se queda súper atenta a vernos cómo estamos bailando, cómo estamos llevando el show a cabo, pues decimos, bueno, pues vale la pena tratar de innovar esto. Es que parte de salir de lo común, del pasito para un lado, para el otro, para el otro, hay que nada más llegar aquí y la media vuelta aquí. Dijimos, no, o sea, hay que echarle ganas, hay que, aunque se vea un poquito difícil al principio, pero pues hay que innovarlo. Claro, no porque seamos una sonora o un grupo que se dedique a lo mejor aquí a lo local, en Saltillo, Arteaga, Ramos, tenemos que seguir como, pues así, como borreguitos, ¿no? Como que haciendo lo mismo, lo mismo que todos. Y pues no, o sea, dopamina es la excepción en eso. Tratamos de darle un giro. Un plus. Un plus a lo que a lo mejor en otros lados les pudieran ofrecer. Pero ahora sí como esta parte rebelde, por así decirlo, porque incluso nos aventamos al ruedo con un look muy urbano. Ok. Y al principio sí era de que, ¿cómo lo tomarán? ¿Se verá bien o se verá bien? Pero ya cuando lo dimos a la luz, ¿cuándo fue la primera vez que usábamos ese vestuario? En una plaza comercial. En una plaza comercial. Ok. En una plaza comercial que nos invitaron. Este, nos aventamos al ruedo con esa propuesta de un vestuario urbano. Y súper padre. Y además súper más cómodo para nosotros, ¿no? Lo mismo ir con un traje. También para nosotros. Un traje fresco. Este, y una imagen muchísimo más juvenil. Porque en realidad el elenco que tenemos es pura chaviza. O sea, desde los más chiquitos, que es como Monse, que tienen 20. Este, es 21. Bueno, 21. Oye, él no tiene 21. Hasta el más grande que ahorita tiene 31. 31. Ok. Pues sí, chavos. Todos estamos. Sí, sí, sí. Y siempre todos súper trajeados. Entonces, ahorita como que ya todo más urbano. Y se disfruta. O sea, nos vemos mucho más frescos. Y trabajamos más a gusto también. Claro. Y es que es parte de su valor agregado. Así como los pasos de baile, sus propias canciones, el álbum que ya sacaron. También el vestuario es innovar y marcar diferencia. Y entonces quienes contratan dicen, no, no estamos contratando a cualquier sonora. Sino a la sonora dopamina y todo lo que conlleva. Oigan, ¿y cómo es para ustedes trabajar con tantos otros integrantes? ¿Es sencillo o llega a ser complejo de repente por cuestiones de horarios en el tema creativo? Que sí está muy padre que todos puedan proponer y que se puedan tomar ideas. Pero me imagino que de repente alguien da una idea que a otro no le gusta. O que pudiera haber tema de egos. No sé. ¿Cómo es para ustedes el...? ¡Ay, ay, ay! ¡Qué fibras sensibles ahí! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Fíjate que por eso tenemos como una directriz. Ok. O sea, se dice, esto es lo que se va a trabajar. Por ejemplo, en el tema de las chicas y en tema en general de los hombres, incluso en los vestuarios, si alguien quiere proponer, me gustaría que nos vistiéramos así, se escucha la propuesta, se atiende, y si funciona, se hace. Pero para no batallar, ya se toma, o sea, una iniciativa desde arriba y a todos en general nos llega, aquí está tu vestuario. Ok. Entonces, eso nos permite mucho el que todos ya tenemos por entendido que es nuestro material de trabajo. Así como cuando trabajas a lo mejor en algún restaurante y te dan tu uniforme como misero, tal cual como nosotros, o sea, tenemos esta ventaja de que aquí está tu vestuario, aquí están tus zapatos, aquí está tu vestido, aquí está tu saco, aquí está tu pantalón, aquí están los tenis, zapatos, lo que sea. Entonces, eso nos permite mucho en el que todos tenemos esa parte profesional de entender que, pues, hay una parte de mercadotecnia y una parte de directriz que nos están tratando de buscar, vestir, posicionar, pues, para nada más nosotros subimos a hacer el show. Ok. Entonces, este, eso es algo que nos ayuda muchísimo. Si bien en la parte musical, este mes incluso acabamos de hacer una propuesta diferente, que es, pues, una, pues, como una evaluación como en todas las empresas que te mandan el típico, ¿cómo se le llama? ¿Encuesta? En la encuesta laboral como de ambiente. Ah, muy bien. Entonces, eso acaba de ocurrir y esa es una nueva idea que acaba de surgir, que precisamente entre otros compañeros las fueron proponiendo. Ya se realizó y, pues, vamos a empezar a manejar mensualmente empleado del mes, a lo mejor la persona más baja, con tal de levantarle las pilas. Y en esa encuesta, pues, viene cómo calificas a Miriam, cómo calificas a Monse, cómo calificas a Dan, qué mejora le recomendarías. Incluso viene una pregunta abierta, qué canción te gustaría que forme parte del repertorio. Entonces, eso es algo muy padre, que, pues, ahora sí que es como un alzar la voz, sin el miedo, a lo mejor, de que ellos digan frente a todos. Pues, yo quiero que toquemos una canción de los Cumbia Kings, o sea, sino que ya entre todos tengamos en base a algo medible mensualmente, el cómo poder estar entendiendo, ¿no? Sin la necesidad de caer, pues, ahora sí que en una riña, en una pelea o en una inconformidad, sino tratar de que todo esté fluyendo en armonía. Y, pues, eso es algo que nos va a ayudar, porque sé que así va a ser, este, y es en la nueva propuesta que ahorita se está, pues, trabajando. Guau, qué fregón, qué bien estructurados están, oigan, de verdad, o sea, fuera del tema musical y lo que se puede ver hacia afuera, ahorita que nos están platicando un poco de cómo funciona el interior, es muy interesante porque todo el tema está muy bien estructurado y se pueden escuchar todas las voces, todos se sienten integrados en el punto de que, oigan, me pueden escuchar si yo hago alguna propuesta, pero tampoco queda evidenciado también ante todos, porque, o sea, hay gente tal vez más introvertida que otros y que no les gusta hablar frente a todos, pero que se escuche y que aparte también, que es un tema también muy importante, que si bien todos pueden proponer, al final de cuentas se va a tomar una decisión y a esa decisión se tienen que ajustar todos. Pues es que como en cualquier empresa. Exactamente. Si en una empresa te dicen, tienes que hacer esto, pues se tiene que seguir. Así es, exacto. Entonces, este, todos tenemos esta apertura de que así es, este, y pues es algo que se está trabajando, además de que, pues, con todo el equipo que tenemos, que pues son 11 músicos, pero aparte son las personas de staff y aparte es la persona de producción, o sea, en total por noche es un equipo de alrededor de 20 personas. Wow. Si bien los que siempre nos vemos las caras muy seguido, pues obviamente es el elenco. Los 11. Que somos los 11, este, pero hay un ambiente muy bonito, o sea, si a lo mejor hay un poquito de que sabes con quién llevarte, ¿verdad? Y hasta dónde te puedes llevar, este, pero nunca hemos tenido a lo mejor esa, esa dificultad de llegar a un, algo muy extremo, o sea, si a lo mejor de repente dices, ay, pues a mí ya no estás soportando, pues tú ya sabes que te vas, ignóralo y sordéate y ya, y ya sabes que el día siguiente se le pasó. Este, porque pues al final de cuentas es como estar en tu casa con tu familia, con tus hermanos, que tal, que ahora más flotas. Claro. Y es un vernos muy constante, muy seguido, que pues ya prácticamente somos nuestra segunda familia, y pues siempre todos al pendiente de todos. Este, incluso cuando vamos fueras, entre todos nos apoyamos para cómo nos trasladamos y demás. y así es como lo hemos estado manejando y pues nos ha servido mucho en estos seis años si bien a lo mejor han pasado personas que hoy en día ya no está pero como te lo comenté en un principio ahorita si ya estamos tomando pues esta iniciativa de empezar a pisar los medios de comunicación porque nos habían estado invitando anteriormente pero por no tener un equipo pues concreto se rechazaban no, no, no estamos listos no estamos listos y ya ahorita ahora si es cuando ya pues prácticamente estamos gritando a todo México pues aquí estamos y esta es nuestra propuesta que fregón que orgullo que lo estén haciendo de esta manera en que punto fue que dijiste o que dijeron ahora si ya estamos listos cuando ya se formó este equipo de once o cuando hicieron ciertas estructuras o cual fue el punto de salida de decir ahora si vamos a que nos vean cuando ya está el equipo completo si bien este anteriormente se trataba pero pues digamos personas que estuvieron anteriormente se pudiera decir fueron como nuestra maqueta nuestra forma de empezar a a ver este cómo lo íbamos a manejar y ya cuando llega Miriam llega Monse y que ya pues está el equipo completo ya es cuando yo digo ahorita ya estamos listos porque incluso hasta este tiempo mínimo de cuatro años en adelante somos los mismos músicos hablando en la cuestión de la orquesta es el mismo tecladista es el mismo batista tengo el mismo cunguero el mismo timbalero el mismo guirista entonces en cuestión musical ellos ya están muchísimo más acoplados o sea ya en el hecho de voltearse a ver y con un guiño ya se entiende ya saben que es fa que es do o la canción que sigue entonces ya todo está muy estructurado que a todos nos permite incluso en el show en vivo saber qué canción sigue en ocasiones hemos podido trabajar con los temas de in-ears pero es muy difícil el tema de in-ears si a lo mejor es un evento privado pues es mucho show o sea se requiere mucho tiempo de sound shows y demás y tratamos de hacerlo cuando es una presentación a lo mejor ya muy masiva si a lo mejor nos invitan a estar con algún artista ya muchísimo más reconocido pues si tratamos de este pero por eso mismo ya tenemos una estructura de cómo inicia el show cómo termina entonces este pues eso nos ha permitido poder decir saben qué estamos listos estamos listos entonces ya estuvimos en programa de televisión con el show en vivo y vienen más más este programas que están por ahí agendándose y pues ahorita es en lo que vamos a estar o sea dándonos a conocer por donde se puede entonces el tema de los músicos ya estaba lo único que había que ajustar la tuerquita era el tema de las voces que aquí ya están dices tú quién era tu maqueta qué con eso ya vas a estar una torreta pero ustedes así como ya está integrado con los cuatro ya se sienten que está completamente listo el proyecto para entonces darle para adelante hasta donde tope sí 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 este si bien o sea retomando el tema si hubo gente anterior este que a lo mejor pueden escucharla en el disco porque pues fue gente que en su momento estuvo que se les agradece el tiempo que estuvieron pero no era el equipo adecuado con el cual tener un match de poder estar tranquilos con los ojos cerrados y saber que si nos hablan a cualquier lugar pudiéramos estar había ciertas cositas que no terminaban de embonar exacto no embonaban entonces con todos los que estamos ahorita con los ojos cerrados si nos invitan a cualquier parte de la república todos estamos con esa camiseta de una vamos 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 y eso es algo muy padre porque pues al menos por la parte de los que se encargan de ventas pues sin problemas ellos pueden estar este buscando estas oportunidades porque sabemos que no vamos a estar batallando y sobre todo no quedarle mal a la gente que la gente al final de cuentas no tiene la culpa están pagando un show y lo que ellos quieren es que vaya el show original entonces no es lo mismo que a lo mejor en nuestra publicidad salga Miriam y que al evento terminemos llegando con otra chica que a lo mejor no es parte del equipo entonces eso es algo que nosotros también cuidamos mucho que si nos van a contratar y están apostando en lo que estamos ofreciendo que vaya el show que estamos ofreciendo por supuesto entonces fregón porque si ya tienen la libertad de poderse ir a donde quieran y cuando quieran y como quieran y eso les va a ayudar a poder seguir creciendo y no se van a tener que limitar tal vez a los horarios o situaciones que tal vez las otras personas por otras circunstancias no podrían atender en su momento ok oigan una duda ¿todas todos son saltillenses? no a ver ¿de dónde son? nadie es saltillense bueno yo si soy saltillense yo soy de frontera Coahuila de frontera ok casi nadie lo ubica pero para el que si está Monclova en un ladito claro hay frontera hay fronterita Coahuila yo si soy de saltillo también de parte del elenco nuestro gurista es de Monclova el timbalero también es de saltillo ¿quién más es fuera? Panuco de Torreón ok pero todos coahuilenses entonces es una banda 100% coahuilense antes teníamos un compañero que era de Guerrero ok ah sí Raúl Raúl pero él sí por temas ahora sí de familia y otras cosas ya no se pudo pero él también fue alguien importante que estuvo aquí aproximadamente cuatro años un buen tiempo y de hecho con los que iniciamos nos tocó muy padre la apertura que no creíamos posible por ejemplo cuando también optamos por seguir le echando ganas a esta propuesta es cuando nos invitan a estar con artistas pues ahora sí que de nivel internacional así es cuando estuvimos con Margarita no nos la creíamos incluso nuestro bajista Pedro hubo un momento en el cual dijo porque fuimos a ver el show de Margarita en vivo cada que viene alguien que a lo mejor maneja el género que estamos ofreciendo tratamos de ir a ver para ver qué podemos aprender claro entonces llega Margarita y tú vamos a ver a Margarita y nos fuimos parte del equipo a ver cómo era el show de Margarita y entonces todos nos quedamos de impacto porque la verdad la señora a mis respetos trae un equipazo impresionante y un show con bailarines con una orquesta como con 20 músicos o más o sea increíble y ahí es donde nuestro bajista Pedro dice el día que nos inviten a estar con Margarita yo me retiro de la música no es mentira esto como al par de meses nos entra una llamada si bueno sonora dopamina hablamos de parte de una plaza comercial viene el show que hice Margarita anunciar su nuevo disco y quieren a sonora dopamina para aperturar su evento esa vez yo contesté esa llamada y yo me quedé de escampando conmigo porque me ha tocado que de repente me hablan amigos para hacer bromas y yo es una broma no es de verdad la persona que nos invitó Pachuca que le mando saludos me dice no de verdad soy Pachuca es en serio estoy llevando ahorita toda la administración de esta plaza comercial ¿cómo ves? y yo en el frío o sea esa no se pregunta ya sácanos de la publicidad tuvimos la oportunidad de estar con Margarita entonces toda una institución sí este con el nervio a todo lo que da también a lo mejor con esa parte inseguros de que decíamos no estamos al nivel de Margarita o ya de sus músicos de sus coristas este inclusive hasta de su staff o sea son dos personas allá de traer como 30 personas de staff este y fue algo padrísimo y de ahí se abrieron un sinfín de puertas más después estuvimos con Jessy López oye pero espérame un paréntesis que cuando nos dijo Margarita que si podíamos bailar con ella ay no no cállate seguro te vieron te vieron a ti luego luego y también fue a través de un mensaje oye Margarita manda decir que no lleva bailarines que si al terminar el show de la sonora los cantantes se suben a bailar en ese mismo show en ese mismo show es que el show que vino a dar esa ocasión fue un show chiquito incluso no trajo músicos en vivo o sea era más como una convivencia con ella para fotos para firma de autógrafos sí cantó pero cantó con pistas y sí traía sus coristas entonces en efecto nos invitan a subirnos a bailar nosotros o sea con las coreografías de las canciones de nosotros ahí nos adaptamos este y de hecho ya después cuando nos pasan a backstage con ella este nos agradece muchas gracias muchachos este padrísimo y etcétera y dice si me van a poder acompañar a bailar y nosotros o sea claro ahí nos vamos a subir y nos subimos a bailar también en ese entonces cuatro personas de traíamos una bailarina antes que ella pues por motivos de cambio de país se tuvo que retirar ok este trajimos una bailarina profesional en su momento que es Aileen que también le mando saludos este y nos subimos al ruedo ahí con Margarita ya después de eso es cuando ya nos invitan a estar con otros artistas también artistas de otros géneros de otros géneros estuvimos con Samu y Sandoval wow este con Jesse López la voz original de Banda Cañón con JLB estuvimos a punto de estar con Anaidita que también Anaidita es una maestra en este mundo de la música pero pandemia nos arruinó esa oportunidad de estar con Margarita con Margarita con Anaidita con Anaidita y ahí vamos a estar con Anaidita incluso el empresario que nos invitó yo le dije es que estás seguro que con Anaidita porque nuestro show es muy similar y no te preocupes o sea nosotros nos estamos encargando de la negociación y van a estar con Anaidita pero pues bueno ojalá que pronto se pudiera sería un gran honor para todos y pues así seguimos 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 picando piedra en donde nos puedan ir pues me da muchísimo gusto de estos logros que ya están teniendo porque aparte estoy seguro estoy convencido que es apenas el inicio que de aquí todo viene para arriba por su trabajo por su dedicación por la pasión que le meten a lo que ustedes hacen ¿qué creen? ¿qué es lo que diferencia o lo que marca la diferencia entre ustedes por decirlo de alguna manera que se dedican 100% a esto que van creciendo que tienen muchos eventos que han hecho de la música más que un hobby a aquellas personas que tal vez tienen el gusto también por la música o lo quieren hacer pero no lo pueden lograr o no lo han logrado hasta estos momentos porque tal vez hay gente que nos está escuchando que ven en ustedes a un referente y que tal vez les podría servir algún consejo de qué tienen que hacer para poder seguir subiendo para poder seguir escalando pues yo creo que principalmente lo que comentaste ahorita es una es una de las primeras diferencias que muchas personas se toman la música como un hobby ok este yo creo que nosotros somos una de las agrupaciones de aquí de Saltillo que tenemos muy bien identificado que nosotros no estamos haciendo un hobby nosotros tratamos de ser lo más profesionales que podamos cada uno tiene pues sus clases para seguirse preparando en nuestro caso pues clases de canto yendo con maestros yendo con otros los músicos de igual manera se siguen preparando hemos o nos han acompañado personas que se dedican a este medio como lo mencionó Dan que son ya artistas que se han dedicado muchísimo tiempo a esto del género de la cumbia que nos han venido a apoyar a seguir a seguir creciendo y pues principalmente yo creo que es eso lo del hobby marcar la diferencia del hobby que te decidas si va a ser un hobby o sea si lo quieres como hobby realmente todo va a seguir como un hobby cuando ya te decides a que por ejemplo dices bueno yo tomé la decisión que ya me voy a dedicar a la música pues es ahí donde ya vienen los retos entonces ya es donde tú tienes que tomar conformalidad y pues que sí empezar a educar tu voz porque pues lo típico canta bonito pero no nada más es ahí yo con ellos la verdad fue así de que ok yo canto bonito pero fue así como ok que está pasando o sea ellos me estaba pidiendo más y todo y lo bonito de mi jefe es que me decía es que si yo no te pidiera si no pudieras pero yo sé que tú puedes entonces vamos o sea entonces fue así cuando ya dices esto no es un hobby y más que nada yo digo que es la confianza que nos damos entre todos de que pues uno se ve caído y de ella de que ay que sonríe o sea nos apoyamos tenemos el apoyo perdón el apoyo mutuo y la confianza y de que no nada más vamos a hacer el trabajo profesional como lo menciona Samet sino que lo disfrutamos como ya como que nos sentimos natural como una familia y o sea a lo mejor sí yo puedo que me dicen es que esto es más seria pues es que de repente yo digo se me olvida sonreír pero está feliz está feliz pero se me olvida sonreír así soy y de repente estoy bailando y la veo de así yo también sonrío y de repente a veces te tocan públicos difíciles o sea eso es otra cosa que no es como que ay son 11 músicos y cantan y bailan y todos felices no llegas a eventos grandísimos muy bonito todo pero la gente tiene un ambiente medio pesado entonces te cuesta el trabajo y los ha tocado muy castigados que no aplauden y el de que arriba las manos y nadie me levanta o sea se me han ocurrido cosas que digo puede ser no es tan mal que lo diga pero he dicho de que quien no levanta la mano es porque no confía en el desodorante y nosotros nos dicen como que no me lo escuchan tres aplausos así es no y aparte nos han tocado también estos un poquito castigados en el aspecto de que no se llena el lugar nosotros esperamos que el lugar esté lleno y llegamos y hay dos mesas y tenemos que cantar o sea sí el show tiene que continuar y eso es algo que hoy en día acabamos de aprender frase inmemorable precisamente acabamos de aprender que pues eso también va para todos nuestros colegas a nosotros nos pagan por cantar no por llenar el lugar y eso se lo aprendimos a las Pandora ¿eh? ¿sí? 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 por cierto algo me dice que sí les gusta mucho uno tiene como locos haciendo coros porque quiere una Pandora pero en sonora a las Pandora que a las Pandora se los enseñó el maestro Juan Gabriel ok dijo usted preocúpese por cantar no por llena que el empresario se preocupe porque este lugar esté lleno porque el empresario es el que va a generar gay pero a usted ya le pararon por cantar haya una o un millón de personas eso es algo que con todos los chavos yo les he dicho a pesar de que haya dos mesas no sabemos quién esté ahí sentado no sabemos si sea un manager si sea un productor si tenga una disquera si tenga un próximo evento que a lo mejor nos quiera contratar entonces hay que darlo hay que darlo y adelante y a veces si son los eventos que más se disfrutan este porque a pesar de que tú dices bien poquita gente pero ya cuando ves que está bailando con su pareja o que está sonriendo que ya nos pidió una foto que ya nos grabó que ya se acercó que ya nos gritaron otra tienes que aprender a conectar tienes que aprender a conectar a perderle el miedo al público de verle la cara de ver o sea dedicarle la canción porque pues estás haciendo show entonces es como que créetela para que se la cree quien te está viendo y es difícil pero no imposible entonces conforme vas teniendo confianza en ti mismo empiezas a conectar con la gente y te bajas de cantar y te toca que oye que bonito cantas o que bonito bailas yo con eso me voy tranquila o sea si haya tenido un evento en toda la semana pero no sé una persona me felicito yo digo gracias o sea eso vale más que el pago pero o sea tienes que creértela y tienes que aprender a transmitir eso para que la gente disfrute de la música que tú estás haciendo entonces no es fácil pero tampoco es imposible fregón me encanta oigan me gustaría que cada uno y cada uno me pudiera decir de manera breve cuál es el mayor reto o el mayor sacrificio que ha tenido que hacer o con lo que se ha afrontado en este camino tan bonito pero también tan complejo de la música pero también al mismo tiempo cuál ha sido la mayor de las satisfacciones que usted les deja dedicarse a esto que hacen ay ya me piensa no tiene que ser breve o sea mira son muchas cosas o sea yo en mi caso Daniel este ya tengo también aproximadamente qué será unos 10 años más o menos dedicándome pues profesionalmente porque yo siempre he dicho desde que te pagan sean 10 pesos ya te están pagando y es un tema profesional porque alguien está apostando en ti yo me he perdido prácticamente todas las bodas de mis familias oh wow bodas de mis primos este que el baby shower de mi familia o sea todo evento familiar la verdad es que no he estado y pues también algo bien difícil es cantar después de la pérdida de mi familia me tocó en su momento con mi abuelita muchísimo antes de dopamina al principio yo estaba en un grupo que éramos tres voces y nos tocó estar en en celebrar el grito de independencia en Ramos y este mi abuelita ya estaba a full de cáncer o sea yo creo que ella tendría un 90% de cáncer y es uno de los recuerdos más presente que tengo de ella que así toda dolorida y demás me fue a ver y ya pues después se fue y ya no alcanzó a verme a lo mejor con lo que se está logrando ahorita pero pues yo creo que eso es algo de lo más fuerte y pues sobre todo que no tenemos vida social o sea nosotros no te sabemos qué es irte a divertir a lo mejor al bar al karaoke y cuando se puede es cansado y aparte como que no lo disfrutamos porque ya tenemos esa intriga de que ya estamos acostumbrados a que nosotros somos los que estamos ahí para que tú te animes entonces yo creo que eso es algo de lo más difícil todos mis amigos es lo que siempre me reprochan ay nunca puedes ay nunca puedes este pero pues ni modo así es y eso es algo que nosotros estamos decidiendo y lo más bonito es precisamente hacer lo que a lo mejor desde niño soñábamos porque yo justamente hoy a pesar de que me dedico a la cantada también tengo mi trabajo y hoy recursos humanos me manda mándenos una foto de niños y descríbanos qué es lo que más te gustaba hacer y entonces yo me acuerdo y les platiqué hace ratito por whatsapp que yo me acuerdo que cuando estaba chiquito cuando yo estaba solo en el patio de mi casa su casa gracias donde estaba donde estaba la parte de los tendederos yo ponía unos botes así como de basura o de pintura o de lo que fuera y los acomodaba así lo más seguidito y arriba ponía como un pedazo de madera y yo me imaginaba que era mi escenario y entonces donde quedaban los tendederos ponía ya sea toallas o una sábana lo que sea y yo me subía a cantar y hacía mi show entonces hoy que Recursos Humanos me hace recordar eso o sea me quedo contento porque digo lo vamos logrando a lo mejor vamos despacito pero pues al final de cuentas gracias a Dios cada fin de semana estamos en una escena y eso es algo que pues se agradece a la vida se agradece a todos nuestros clientes a todos los que creen en nosotros porque como lo decía Lolita Cortez oye varios super cuanta leche no cuesta pagarte o tenerlos que es también algo que siempre les digo a los chavos o sea hay que agradecer a la gente que nos contrata y de qué forma dándolo todo claro dándolo todo pues eso es algo que yo les pudiera compartir pregón padrísimo ay no pues con ese suspiro ya pues es que bueno voy a tratar de ser muy breve pero la verdad si está algo algo largo y algo intenso no se vale llorar algo largo algo largo y la verdad que sí algo intenso pues yo quisiera empezar con que si tú que estás escuchando te gusta mucho cantar pero no cantas o sea no naciste con el don dirían por ahí no te preocupes si te gusta cantar puedes aprender a cantar porque al final de cuentas esto es un músculo necesita trabajo vas a necesitar más trabajo que a lo mejor alguien que nació con el talento pero de que se puede se puede y yo siempre les digo te gusta como canto no que sí entonces le digo yo soy una prueba de ello yo no nací con el don de cantar yo no cantaba danme dan no me va a dejar mentir yo no sabía afinar ni siquiera un do tan así pero pues bueno digamos que yo siempre tuve esta este amor por la música y sobre todo por componer siempre me ha encantado de escribir letras y yo soy de los de que me puedes ver un rato bien pero de repente ya me viste que me fui pero no me fui realmente estoy pensando ya en una canción para poderla escribir y así me agarro escribiendo y escribiendo y escribiendo y escribiendo lo más fuerte de todo esto fue cuando pues me quise dedicar a la música siendo pues un novato la sonora es mi primer trabajo como cantante en aquel entonces yo estaba pasando por una situación muy fuerte porque se puede decir que salté de una de una universidad yo me vine de Monclova yo vivo aquí solo estoy realmente solo viviendo aquí y en ese entonces pues mi mamá me descubrió que había saltado yo no le había comentado que pues me había dado de baja que estaba en una quinta oportunidad y pues mi mamá de la nada sin avisarme vino a Saltillo fue directamente a la escuela ni siquiera me preguntó y dijo de que oye pues quiero saber cómo está cómo va mi hijo en la escuela y ahí le dije donde que no pues sabes qué su hijo estaba de baja y entonces ya me marca mi mamá me dice dónde estás y yo no me fui a comer según yo y me dice pues no es cierto estamos aquí por favor no te tardes estamos afuera de tu casa y yo se me fue la sangre hasta la punta de mis pies muy real yo estaba ahí fue muy horrible esa sensación claro y sobre todo porque te estoy hablando que eso fue en el 2017 ok fue en marzo del 2017 y la sonora empezó en mayo del 2017 o sea ya estábamos empezando con ensayos para empezar y yo lo vivo en esta manera porque estaba mi familia ese día que me fueron y me encararon mi mamá me dijo que regrésate a Monclova te metemos a cursos para que presentes la quinta pero pues meterme a cursos y se significaba pues dejar absolutamente todo principalmente el sueño de la música y ojo tu mamá no sabía o sea que ya te estabas preparando digamos que es que aparte como no nací vuelvo a lo mismo no nací con el talento de la música no sabí con con saber cantar pues cuando cantaban que decían ay este wey que de cara no ni de cara oque ni para cara oque sirve y ahora resulta que quiere cantar no hombre está loco entonces ese día mi mamá me dijo de que pues que que vas a decidir te vienes o te quedas porque si te quedas es se te va a quitar absolutamente todo el apoyo y le vas a hacer como tú puedas y lo primero que se me vino a la cabeza cuando mi mamá me dijo eso fue o mi familia o mi sueño y dije cuánto representa mi sueño en mi vida la música y dije pues es es lo que siempre he soñado desde niño siempre lo he querido y si ahora lo tengo aquí porque lo voy a dejar ir claro y y hoy en día ya su familia hasta nos quiere llamar ya eh vénganse un descuento y pues sí decidí decidí quedarme aquí en Saltillo a empezar todo este show y lo más lo más lo más bonito de todo esto es que una vez en una presentación eh digamos cuando ah porque también hacemos teatro musical o llegamos a hacer teatro musical eh se acercó una chica ay que ella era mi amiga y me dice tengo que confesar algo yo a ti ya te conocí y yo ah caray dije pues ¿de dónde? me dice no yo a ti te fui a ver en una presentación que hiciste aquí en grupos y talleres de la guapa cantaste una canción de un musical y desde que yo te escuché a ti cantar tú fuiste mi inspiración para empezar en esto de la música wow y yo me acuerdo que le dije ay cállate le dije no es cierto o sea esto es broma y luego sobre todo yo o sea yo decía nana es cierto o sea por favor yo ni canto te estás burlando sí realmente yo se le dije así como que te estás burlando y me dijo no es en serio es que eso sabes aquí quiero hacer un pequeño aparentizar a veces yo creo que nos cuesta trabajo creerlo claro porque a lo mejor ahorita no pudiéramos tener la fama con la otra agrupación pero sí tenemos nuestro público ya sí por supuesto entonces de repente sí se acerca la gente que a la foto que ha firmado fírmame el poste y tú de ¿por qué? ¿pongo? ¿quién se va a ir? ¿pongo? ¿qué te pongo? ¿yo no? y le firmas como firmas en tu INE mire a bordo y así ¿qué le pongo? ¿qué le pongo? entonces este pues eso es eso es parte de que como nosotros lo hacemos de una forma tan natural tan nosotros ya que alguien se acerca y decir no sé es que me encantas pues sí oye fuiste mi inspiración o sea es que no no es cierto no te la creo no y pues me dijo no es en serio entonces ahí confirmé lo que siempre 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 he dicho y es filosofía de mi vida y no me van a dejar mentirlo mis compañeros pero es usted del 100% en cualquier parte en donde esté en cualquier lado sea uno sea 100 o sea en tu trabajo como Godín como dice Daniel o sea como cantante sea como sea usted del 100% no sabes quién te esté viendo claro por ejemplo en este show de la sonora a lo mejor una persona fue se sentía mal acaba de cortar con la novia está pasando un mal trago en su vida y va y te quiere ver porque dice bueno pues es un chavo alegre se la va a pasar rico se la va a olvidar un ratito pero luego te ve y estás tú con una cara pues así aburrido te ven demacrado y dice y puede llegar a surgirle el pensamiento de que oye pues si a este que se ve feliz pues mira como le está yendo pues entonces a mí que me puede esperar y es ahí donde puedes llegar a impactar y cambiar sobre todo en una persona y eso es es hermoso es hermoso es hermoso y es una es una de las satisfacciones que nosotros nos llevamos más que el pago más que el tómate una foto más que esto es simplemente impactar de forma positiva en una persona es el mayor de los pues de los agradecimientos mayor de los regalos que nosotros recibimos y que es algo que hacen de manera directa o indirecta con su trabajo aparte siendo lo que les gusta y lo que les apasiona es una historia increíble que habla acerca de la determinación porque no es fácil cuando llegan estos momentos en donde tienes que decidir por dos caminos y donde el camino de tus sueños podría parecer incluso el más difícil el más insensato quizás pero al final de cuentas pues eso es lo que determina si llegas o no al destino discúlpenme por favor Miriam Monse tenemos que cortar porque ya tenemos que entregar la cabina ahorita va a empezar el programa de radio tendremos que hacer una segunda parte aquí porque la plática está muy buena está muy sabrosa les agradecemos muchísimo gracias gracias por venir por compartirnos de su trabajo y sus redes sociales para la gente que quiera saber más de ustedes para las contrataciones también en todas las plataformas nos encuentran tal cual como Sonora Dopamina si entran por ahí pueden encontrar el perfil de cada uno de nosotros también en el canal de YouTube en todas las plataformas de Spotify Apple Music todo lo que sea de música tal cual Sonora Dopamina y por ahí les aparece nuestro material Dan Sam Miriam Monse muchísimas gracias 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 a toda la gente que nos estuvo escuchando aquí en Contrapuesto una producción de Grupo Multimedia el diario de Coahuila vayan a las redes sociales vean su trabajo y si usted tiene un evento de verdad no tiene pierde contráteles que les va a pasar increíble muchísimas gracias de nueva cuenta cuídense mucho cuídense mucho nos vemos nos escuchamos en la próxima gracias adiós